¡Suscríbete al canal! Y bueno pues Volvemos a la tónica dominante Que tuvimos hace unos meses De Zoroar Solo que ahora con el Woodwall Ahora No sé si vais a seguir viendo el vídeo Porque es otra baraja de Woodwall Sí, otra baraja de Woodwall Para No sé si para vuestra suerte O para vuestra desgracia No lo sé, la verdad Ya lo conocéis todos Hasta en la sopa está Este cada vez menos El Woodwall GX Con sus 190 puntos de salud Tipo lucha Puño propulsión 30 y 30 a la banca Impacto nudillo 160 puntos de daño Expansión GX 40 por cada premio que tengamos Debilidad psíquico Bueno, ya lo conocéis todos Pero esto Esto no es una lista Habitual Que os encontréis de Woodwall Es una versión de Woodwall Garbodor Fijaos lo que ha evolucionado La baraja De pasar a Cigar de X A llevar Carving Break Ya pasa de todo ese rollo Ya directamente Tira con energías Especiales O sea, mirad el catálogo Que tenemos aquí 4 Strong Para evidentemente Los Woodwall y el Mi Dos energías Dobles incoloras Para poder One shotear Con determinadas cosas Ahora diremos el porqué 4 energías Arcoiris Para pegar con Garbodor De Trasalange Y una energía 20 Pues para hacer más pupita Hasta ahí todo bien Vale, perfecto Tenemos los elementos De Garbodor Evidentemente Tenemos 4 Travis 2 De Trasalange Oye, perfecto O sea, esta carta Sigue siendo buena Y más en este formato Y a lo que decíamos Sobre la doble energía Incolora Llevamos para poder Hacer bomba ácida 70 puntos de daño Que con una choice Se convierten Automáticamente En 200 Entonces Podríamos one shotear Pues un Woodwall Por ejemplo No vamos a encontrar Muchos Porque el formato Ha derivado en esto Pero bueno En Woodwall Minis A porrillo Y bueno Y luego aparte También con bomba ácida Podemos matar De un hit A un Mewex Entonces Puede ser muy interesante Luego tenemos Garbodor De Garbotoxin Que sigue siendo Muy bueno En este formato Además Este mazo Planta muchísima cara A todo lo que es Malamar Variance O sea que Con eso vamos Cubiertos Y la doble También vale Para nuestro Lele O sea Muchas ocasiones Y más sobre todo Contra Malamar Porque a pesar de todo A pesar de que tengamos La Garbotoxina Ellos pueden llevar Doble o triple Blower Entonces No vamos a pegar Evidentemente Con los Woodwall Tenemos que tener Un atacante Aparte del resto Que es esta Pu Lele Y por eso Las dos dobles Energías Incoloras Porque nos puede Venir muy bien Además que Comba perfectamente Con la triple Acerola Que lleva este mazo Entonces Esta es una Versión un poco No sé Atípica Rara Pero que ha Resultado Que ha funcionado Que ha hecho No sé si fue Top 4 O top 8 En el regional De Seafield Y bueno Muy Basiquito En los términos De lucha O sea Porque lleva Dos Woodwall Para Ya sabéis Expandir Lo máximo posible Las acerolas Y Negar muchísimo Premio Muchísimo daño Y todo eso Y bueno Luego llevamos El Woodwall Mini Porque es bueno Porque si llegas A 4 premios Pues te destroza la cara No tiene más historia Por lo demás Muy Ya os digo Muy Muy normalito Se me hace Un poco raro No ver cintias En este mazo Fijaos La cosa Como está Lleva 4 Enes 4 Ciprés 4 Guzman Que eso está Muy bien Todo O sea Yo quizás Enes No sé hasta qué punto Los veo tan Tan importantes Igual que Triple Zara Lo veo bien Pero no sé Se me antoja Un poco demasiado Pero esto es opinión Personal mía ¿Vale? No No sé Son cosas Que yo veo Que no No termino De O sea No están dentro De lo que sería Mi juego El bloque de amigos Está bastante bien Porque ya sabéis Podemos recuperar Tanto Enes Como Guzman O sea Es como si tuviésemos Otras dos copias más Y Bueno Esto también me parece Muy interesante Porque a pesar de Tener Bueno Sí En realidad De 14 Tenemos 3 Que no son target O sea Sí Está bastante bien El diásoro Misterioso Está justificadísimo Porque nos podemos Pillar cualquier Ya sea Travis Garbodor O un Lele Un Lele a top Después de un Blower Y un NA2 Pues puede ser Muy fresco Ese Teasoro Y bueno Y luego Evidentemente Estamos en una versión De Woodwall Garbodor Entonces tenemos que llevar Si o si Faldón Furia Luchadora O sea Es que se convierte En un 230 Punto de salud Que no solo carga Tan fácil El oponente Y que necesita Blower Ya no solo para La toxina Sino para esto O sea Al final se complica Muchísimo la cosa Es un mazo Que la Parallel City No le afecta Si nuestro oponente Nos pone Una Bruklet Nos vamos a beneficiar De ella O sea Dentro de lo que Son los estadios No nos supone Ningún problema Y es que Ya lo estoy viendo Es que es una lista Muy normalita Evidentemente Las 4 Float Una camilla Para poder recuperarnos Recursos O Pokémon Que hayan muerto Y bueno La Nido Ball Random Que quieras que no Siempre está bien Para eso Ese Travis Extra Que quieras tener En la banca O Yo que sé Un Booth Wall Ya sea Mini O GX Yo Vamos O sea Es que Estoy siendo Bastante rápido Este Este mazo Ha quedado Bastante bien Por el contexto Por el ambiente Que hay en el formato Y Bueno Yo creo que Doy por finalizado Este Este pequeño análisis Para Directamente Ya meternos En el ladder Porque Si que quiero que veáis Un poco Como Como funciona Este mazo Y como Y como se desenvuelve En unas partidas De demostración Bueno chicos Vamos a probar Este mazo De Woodwall Garbodor Vamos a ver Contra que nos toca Porque Probando antes el mazo Nos han tocado Algunas cosas Más raras Bueno A mi y a Elena Que lo ha estado También probando Por otro lado Lo que pasa es que No ha podido estar En este vídeo Y bueno La verdad Yo no me quejo De esta mano O sea Está bastante bien De hecho El Woodwall Mini Está bien Que esté ahí De hecho Yo luego Lo voy a poner De activo Siempre tendremos Camilla Para volverlo A recuperar Y metemos El Trevis Vale Tiene un Coco No sé Que juega Nuestro oponente Aún así Vamos a meter Otro Trevis Yo creo Si Y no sé Si quiero hacer Algo más Vamos a dejarlo así Es que no sé Lo que juega Nuestro oponente De verdad Algo eléctrico Si claro Pero no sé Si es Raichu No sé Si es Coco Vale Vale Ultra Ball Lele Y Ciprés Perdón O es que no tiene Más Bueno No entiendo nada Vale Estos son 60 Y eso tiene Vale No Vamos a ir A por A por esto Vamos a hacer Ciprés Ya directamente Y le negamos Cualquier Oportunidad De hacer Coco Que eso Nos pone En una situación Muy mala Y no queremos Asumir Esos riesgos Ya Con tranquilidad Le Le mataremos El Jolteon Vale Pues ya está Ahí lo tenemos Con 80 Ya Llegaríamos Si Con Con esto Ya lo matamos Ya directamente Es ya Independientemente De lo que saquemos Ya está muerto O sea que Con dar vueltas Y encima Sacamos una cara Pues ya está Está fuera de la partida No sé Yo creo que ha sido eso Que se le ha quedado El este Pricer Y Y bueno Pues ha perdido El pobre Y esto tiene 130 Que Ya tenemos 100 puntos de daño Y si sacamos Las dos caras Vale Coco Bueno Coco Scoop up Vale ¿Cuántos Seisas tiene? Vale Voy a quitarle esto Más que nada A ver si terminamos La partida ya Y Vamos a tirar El L Voy a hacer Voy a hacer Lili A ver si Si robamos otra Strongie Y nos aseguramos El cabo Vale Ahí está Casi Casi eh Bueno no Llegamos ya Si llegamos ya Pero bueno Era un poco ya Valería Por el tema De contar Pegar Pegar Y vamos a pegar Igualmente Pero bueno Vamos a ver Ahora Un pelín más Lógico No sé que está pasando En estas horas A veces Que No sé La gente Antes me han jugado Una Zoroar Evilution O sea Si con Con Ibis De estos que evolucionan Y con una energía De cada tipo Y no sé Y me estaba Comando Me estaba Me puso un Glacium Justo en el turno 2 Cuando yo necesitaba Un Lele Y luego en el turno siguiente Me estaba Reventando Con un Espeón Que era un poco En plan ¿Cómo? ¿Cómo? Hijo mío ¿Cómo me estás Haciendo esto? Y al final Evidentemente Pues si no te puedes Cargar ese Espeón Pues te rushea Te parte La cara Y eso es lo que Lo que pasó Vale La mano que tenemos Esperfe Solo falta la energía Vale Un Tapu Lele Y hace Cientia Directamente O sea Nada de Nada de nada Bueno pues Joder Esto es lo que me da Rabia Que al final Al final Al final Terminas Ganando Porque en medio Se atasca Su oponente Vamos a coger Lilia Y no sale energía Totalmente Inesperado Aquí ¿No? En fin Unos cuantos De Travis Ahí para que Hagan piña Bueno Se ha compensado ¿No? Tú no sacas Tú no sacas Nada Y yo No te ataco Que aún así Está en una Situación muy mala Porque ahora mismo Es como que Va con un turno De retraso Ah vale Esto era Woodwall Para que veáis Lo que me fijo En los emparejamientos Vale Pues no me gusta Nada eso Ahora sales Me cago en la leche Es que no voy a darte mano Bajo ningún concepto Si te sale Te sale Si tienes esas Tres cartas En mano Pues Bien por ti Si tienes Float Vale Me imagino No hará habilidad Oh si Y ciprés ¿No? Ah no Pues Vale Vamos a hacerle Le Guzma Directamente Le Guzma Estoy yo idiota Le Le Ciprés Perdóname Perdóname Aunque pique Hay que hacerlo Esto ¿Esto cuánto tiene? Cuatro ítems Hay que pegarle Pero vamos Ya mismo Y otra vez Al Lican Rock Y esto ya lo deja A tiro de Stroke Si nos mata Al Woodwall Así que ¿Veis? Ahora entendéis un poco Al Ena ¿No? Como Como roba de mal Con Con este mazo Es una pesadilla De verdad Es que no voy a hacer nada A ver Debería hacer cosas Pero es que no quiero hacer nada Es más Voy a hacer Zarala Al Lele Y voy a meter Esto Para tenerlo listo Para el próximo turno Y oye Eso que me ahorro Y ahora Que simplemente Con una energía Ya lo mato Y ahora me hará El GX Y listo Ahí está Y ahora Y ahora sí que sí Pues a lo mejor Sí que me planteo Hacer No, espera Esto Es que yo creo Que hay que hacer esto O sea Hay que tirar Toda esta brosa O sea Hay que tirar La tola Bueno, espérate Igual Uno, dos Tres, cuatro Cinco Alguno se queda ¿Por qué mi internet Se va? Vale Tenemos 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 de sobra Energías Este ya con 120 Lo matamos Vamos a meterle Esto aquí Y esto Uno de estos Y cipres Los que tú quieras No necesitamos Ni garbotoxina Así que Pa'lante Con ello Y Escúchame una cosa Como esto no se lo cargue El próximo turno Empieza eso A matar cosas Es un asesino Eso O sea Estamos aquí A 150 Ya O sea Es que Ya está Se acabó Caput Nos da tiempo A otra partidilla Medio larga A ver Pero también Vuelvo a repetir O sea Esto ha sido porque Nuestro oponente Ha salido nefasto No ha podido hacer Absolutamente nada Entonces Es que aquí ya Yo eso no puedo Controlarlo Y esto es Bud Bud Uy Budrock Zoroark Lycanrock Al final El meta Se ha Se ha actualizado Más bien Solo hay un mazo nuevo Realmente Que es mal amar Lo demás Es una reiteración O sea Se ha añadido Un nuevo contendiente En el meta Y bueno Así estamos Que es Budwall O sea O Budrock Con Luego la bizarrada Esta de los Baby Boots Zoroark Lycanrock Y Y mal a mal O sea Y si se ve meta A fin de cuentas O sea Variación del anterior Realmente Diría que nula Porque a ver Antes era Budrock Y Y Zoroark Variant Y ya está Y ya está Y bueno Y los counters De tipo Silvion Tipo Juppas Y todo eso Pero ya Juppa pues Como que Ha muerto aquí Un poco Y ese es el Metagame Que tenemos Un poco Descorazonador En mi opinión ¿Vale? Un poco Descorazonador Que ese sea El metagame Que tengamos Porque Pues la mano Es bestia O sea No lo he comentado Pero es super bestia Que digo Que ese es un poco Descorazonador La situación Porque ¿Cómo decirlo? No No hay cambios En el formato Yo espero que con la rotación Si que sean más profundos Esto me duele Pero bueno Es lo que hay Me duele Me duele terrible Eso Pero Hay que hacerlo Eso hay que matarlo Ya cuanto antes Y no vamos a setear Más banca No vamos a setear Más banca Porque si no Se lo ponemos fácil A él Que se lo ocurre Y que se busca la vida Vale Nereida Triple Si nos sale una Float Va a haber que hacer Va a haber que hacer Kuzma Seguramente El tema es no bajar Más de esto En banca O sea 3 Ya estamos ahí En el límite Esto está muy bien O sea Es que esto va a ser En plan A saco Que si Que nos haría falta Energías Y tal Pero Quedarnos así Está bien Después de todo Lo que hemos tirado Porque La mano de inicio Ha sido Horrenda ¿Vale? Vale Ya lo tiene Hostia Sería gracioso Si lo tuviese Sería Muy rápido Si lo consiguiese ya ¿Sabes? Una pos Nereida Y lo tienes ya ¿No? Es mágico Es mágico Ver como tu oponente Consigue el Mew Con un Zoroark Y listo Vale No es el caso Ya estaba yo En plan No me hagas esto Pues 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 Creo que realmente No No tiene nada Y Y creo que Pegamos Y listo Y pegamos Al otro Zorba Que seguramente Ya tenga el Zorba Preparado Vale Esto está muy bien Si no nos hace N y tal Tenemos para responder Con Baby Boost Y nos mata Este Vale Ahí está el Mew Que vamos Que no me lo conozco yo El Blower Al este Vale Y aquí empieza La verdadera aventura De nuestro oponente Hace Ciprés A buscarse la vida Como pueda El mejor escenario Posible Para él Es que Es sacar todo O sea Sacar la Float Sacar el El La DCE También Entonces Con una Float Lo veo complicado Aunque a ver La ha tirado No No La ha tirado Y no es para colocárselas O sea Que Mal asunto Vale LOL Jajaja Increíble 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 Chicos De verdad Increíble Yo Yo flipo Flipo directamente Vale Pues sale Todo tuyo A ver como te lo montas Ahora con esto Si saco Un Un faldón De esos No No Esto hay que hacerlo Y Hay que hacerle N Me da un poco miedo A ver si Yo que sé Tiene algo En plan No sé Vale Perfecto Pero para que no lo vamos a hacer todavía O si Si Vamos a hacerlo Es que ganamos muchísimo más Si lo metemos ya Lo tengo clarísimo Vamos a sacar dos premios Ahora Además Y esto no lo mata O sea Lo que estamos aquí es Haciendo que esto aguante Muchísimo Que se saca el blower Pues mira Tenemos aquí ahora mismo Una ultra Entonces pues Ese es el plan Otra vez el Mew Mew y blower Y doble No puede ser Tío Joder Madre mía Que grande este hombre Yo creo A ver Lo va a tener Claro Vale Nos joroba esto mucho Si creo que Si lo que va a hacer Es lo que va a hacer Nos joroba muchísimo Y si lo hace Es una play buenísima Si No si no utiliza El baby boost Esto de que Si te ha sacado Doble pase Vale Madre mía Por nada Flipando Flipando mucho Flipando mucho Hemos tirado Camilla No Yo creo que aquí hay Que hacerle N ¿Por qué se me va El internet? De verdad Es que no lo entiendo Oh bueno no Lilia 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 Carísimamente Y ya decidimos Donde metemos la energía Si sacamos un Travis Perfecto Perfecto Hacemos Lilia Esto también está muy bien También Pero Yo prefiero Prefiero esto Antes Yo mira Yo ya si este hombre Le saca El El Blower Pues oye Yo ahí ya poca cosa Puedo hacer Voy a meterla ahí No quiero marcar El El este Y esto le estamos pegando De 50 Y supuestamente Está negado Tiene un Guzman En mano seguro Para que hablas Que play más rara Nos deja fatal esto Pero fatal Es que Es que no No se puede así Si es que no se puede Tenemos que sacar Un Un faldón Pero ya Si no Hemos perdido Pues mira Ya está Justo A punto Y a rezar A rezar A rezar que no tenga El Blower A rezar que no tenga Nada Porque aún así Estamos jodidos Madre mía Pero como es esto Hermano Lo tenía todo en mano Bueno Pues ¿Qué hago? Tres Blowers Es que no Imposible Tengo un Tres Blowers No El mejor Clarísimamente Madre mía Que juego Le ha dado el mío Buah Increíble Bueno chicos Yo creo que Lo vamos a dejar aquí Con la Woodwall El Garbodor Yo creo que Es un mazo bueno Pero tampoco Para pasarse ¿Vale? O sea Hay muchas cosas Que le hacen Un counter super heavy Y bueno Ya habéis visto Que un mazo Contra el Blower Te hunde No puedes hacer Absolutamente nada Y es un mazo Relativamente inestable En el sentido De que Bueno A pesar de que Lleves los tesoros No tienes acceso real A todas las cosas Los supporters Me parecen Un poco limitados Pero bueno Es que la lista Tiene que ir así La lista tiene que ir así Pero En buenas manos Y robando medianamente bien Pues podemos conseguir Muchas cosas Muy broken Salvo que Como podéis estar viendo Nos estén Conteando constantemente Los Garbotoxin Si eso no ocurre Pues podríamos hacer Un poquito más de cosas También En esta última partida Nuestro oponente A pesar de Ya os digo De tener muy temprano El tema del Del Mew Que eso ha sido Súper determinante Ha sido muy inteligente Porque ha ido Guzma al Travis Que eso era La gran La principal amenaza Que él tenía Y entonces ahí Si que nos ha jodido Porque nos ha jodido Este Woodwall Mini Y nos ha jodido También El potencial Garbodor Para cargarnos el Mew Entonces yo Chapo por él Ha jugado perfect Y bueno Yo os diría Chicos Que Si os ha molado Este vídeo Que le deis like Que sigáis El resto de vídeos Que subamos Con Posteridad A este Y que bueno Que si os ha molado Que Compartáis este vídeo Que os suscribáis Al canal Y todo eso Y nos vemos muy pronto Ya en el siguiente vídeo Adiós Que si os ha molado Y nos vemos en el próximo vídeo